Una extraña aparición en la ciudad de Otavalo, misteriosas formas en el cielo de Puerto López y Caranqui, imágenes secuenciales en donde se manifiesta alguien que aparentemente no pertenece a este mundo y una serie de sorprendentes hechos captados por varias cámaras de seguridad son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. ¿Notó algo raro en esta instantánea? Fue tomada en el mercado de la ciudad de Otavalo y lo que a Henry Urrestal inquieta es el extraño rostro que se manifiesta en la espalda de su padre. Y si de fenómenos curiosos hablamos, miren la misteriosa forma que adoptaron las nubes en Puerto López. El amigo televidente que la registró cree haber reconocido en ella a un enorme ser. Observen sus ojos, nariz y boca. Una interesante coincidencia. Algo muy parecido le sucedió a Erika Espinosa, de la ciudad de Ibarra. Ella nos pide que observemos con atención el ojo que se forma a sus espaldas, en medio del cielo de Caranqui. Lo único que conocemos sobre esta fotografía es que fue tomada en Guayaquil, en un lugar sin luz, y que en ella se vea un misterioso espectro de rara apariencia. En teoría, esta secuencia de imágenes tenía que ser exacta. De hecho, la expresión de Denise Sanizaca y su esposa así lo demuestra. Sin embargo, en una de ellas aparece una mano. ¿Notó algo raro en esta fotografía? Fue tomada por Fernando Cisalema desde el interior de su vehículo. Quería registrar con su celular el tráfico en la avenida Simón Bolívar, en Quito. Jamás imaginó que también lograría captar un espectro que se manifieste en la parte izquierda del parabrisas. Si bien los orbes aparecen en la noche, esa no parece ser una condición. Eso lo podemos comprobar en esta instantánea, registrada por Regis Ricaute, en San Borondón. Las cámaras de seguridad se han convertido en grandes aliadas de muchos investigadores del fenómeno paranormal. Gracias a su calidad en la imagen y la capacidad de almacenamiento en discos externos, lo que antes parecía un trabajo imposible o muy complicado, ahora se hace realidad. Miren la sorpresa que una familia encontró al regresar de sus vacaciones. Ellos habían instalado las cámaras de seguridad para sentirse más seguros. Pero ahora no tienen idea si llamar a la policía o a un exorcista. Y si de hechos curiosos hablamos, miren al misterioso ser que aparece en la bodega de un almacén. ¿De qué se trata? Nadie lo sabe con exactitud. Obsérvelo con atención cuando realizamos un acercamiento. Estos hermanos decidieron instalar un sistema de video en el interior de su habitación, ya que una serie de situaciones extrañas, como el descenso inesperado de la temperatura, ruidos y objetos que desaparecían, los tenían muy alterados. Miren lo que sucede después de que la puerta se abre inesperadamente. Este video ha generado mucha polémica en las redes sociales, entre quienes aseguran que todo se trata de una farsa, y los que no han encontrado una explicación lógica para descifrar lo que realmente sucedió. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus fotografías a nuestra dirección de correo electrónico.